Hola, ¿cómo están todas? En esta ocasión les quiero enseñar cómo pueden cortarle una orilla a sus imágenes de estampado o a sus sellos. Cómo cortarle la orilla en su máquina pasos. Paso número uno. Lo primerito que tienen que hacer es hacer un documento. Por favor, ignoren esto y esto. Esos son los otros pasos. Lo primero que van a hacer es hacer un documento 8.5 x 11. Ahí está. Y luego le van a poner cuatro cuadritos y los cuatro cuadritos tienen que ser de colores diferentes. Yo le puse uno verde, uno rojo, uno azul y uno café. Ok. Después de que ya tienen su documento listo, van a imprimir esa hoja. Lo van a mandar a imprimir. Y así se mira. Ya que lo impriman, le van a poner sus sellos. Ahí están los sellos. Y... Ok. Ya después de que pongan los sellos en esa hoja, lo que van a hacer es que esa misma hoja la van a escanear dentro de su programa. Lo pueden hacer yéndose a File. Y luego ahí está la opción de Scan. Entonces ponen su hoja en su escáner que está conectado a su computadora. Y de esta manera, cuando le hacen clic aquí en Scan, se va a escanear directamente al programa. Ok. Ya que lo tienen escaneado, le van a crear una orilla a sus estampas. Ok. Yo lo voy a regresar aquí porque les quiero enseñar algo. Ahí regresé esto. Ok. Me voy a acercar. Me quiero acercar. Ahí está. Que estoy al revés. Ahí me disculpen. Ok. Le voy a poner aquí en Wireframe. Ok. Entonces, no sé si se dan cuenta que tengo una copia exacta de lo que es mi cartulina. Vean cómo está la línea de cortado para la estampa esta y para la mariposa. Y le voy igual. Estos cuadros que se ven aquí de color, en sí es el color de la cartulina que escaneé. Permíteme, le quito el color. Le quito el Wireframe y ya vean que ya es una copia exacta. Voy a hacer zoom out. Bueno, antes de hacer zoom out, les quiero enseñar de una manera bien fácil que se le puede hacer orilla a sus imágenes que han estampado. Hacen clic aquí en esta varita mágica. Y luego se vienen aquí. Le hacen clic y cuando le hagan clic, bueno, le voy a hacer clic aquí en medio para que vean cómo se mira. Vean cómo le hizo ahí, le hizo auto trace a la parte de adentro. Entonces, pues yo no quiero eso. Nomás era para mostrarles que con esta varita le pueden hacer un trazado automático rápido a sus sellos. Ok. Vamos a abrir. Ok. Entonces, como les mencionaba... Ay, permítame. No, no tenía. Tengo todavía la varita seleccionada. Aquí necesito este. Ok. Entonces lo voy a hacer para un lado para que vean. Vean que es una copia exacta, encortado de lo que estamos aquí en la cartulina que escaneamos. Ok. Ahí está. Bien. Ahora nos vamos a ir a la máquina. A la máquina Puzzles. La voy a prender. Ok. Ahí está. No quería salir en la película, pero ya salí. Pero bueno. Ok. Entonces voy a meter la plantilla. Y la primera parte que voy a mandar cortar va a ser uno de los cuadritos. Cut Project. Voy a mandar a cortar primero el cuadrito café. Y me lo dio dos veces. No sé por qué. Ahora lo voy a sacar. Voy a ver qué tal salió el corte. Ok. Necesito moverlo un poquito. Para acá. Ahora voy a cortar el cuadrito azul. Y no sé por qué tengo dos cuadros. Ok. Ahí se ve muy bien. Ahora voy a cortar mis otros proyectos. Y ya sé por qué no está cortando. Porque lo tengo en presión 13. Ya le puse en presión para cartón. Cut Project. No sé por qué no está cortando. Ok, vamos a ver Le tenía para cortar dos veces Cortó muy bien Ok Entonces los cuadritos Que tenemos Primero los utilizamos Esos para alinear Y no le quiero quitar las antenitas Porque hasta las antenitas me cortó Ok, vamos a hacer zoom aquí En estas cositas que acabo de cortar Ok Y Vamos a ver Permítanme Que no puedo Acomodar la La cámara Bueno, ahí está Ok Ok Lo reventé poquito Porque no le puse suficiente presión Pero bueno Vean que corté este Y me salió así como un poquito movidito Luego ya corté este Y este ya cortó más Exacto Entonces usamos los cuadritos estos Para acomodar la navaja Una vez que ya esté acomodada la navaja Ya después Va a cortar Va a estar alineada la navaja Para cortar nuestro proyecto Ahí está Aquí está Aquí está la mariposita También Que la cortó Muy bien Bien Entonces de esa manera Se puede hacer Un Estampado Para cortar Ahí está Gracias por haber visto el video Y nos vemos después Bye Bye